¡Suscríbete al canal! 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 de kilómetros que recorre la mariposa monarca. Sin embargo, la precisión referida nos permite ver que no podríamos tener una distancia exacta de su recorrido. Infiero que si en un día pueden recorrer 73 kilómetros o hasta 350, sus recorridos pueden variar cada día. Así es, pero no es la única información que puede resultar contradictoria dentro de los documentos que revisamos. ¿Qué otra información consideramos que también podría ser relevante de la mariposa monarca? Creo que puede ser su reproducción o sus modos de vida, pero eso me lleva a pensar que lo primero sería conservar a esta especie. Podríamos invitar a las y los alumnos a que hagan una lista de las causas por las que la mariposa monarca está en peligro. Veamos ahora el siguiente vídeo. Encontremos algunas pistas sobre los riesgos que corre la mariposa monarca. La aparición de la mariposa monarca data de 200 a 250 millones de años atrás. Es originaria del norte de Estados Unidos y migra a México a fines de octubre, realizando un viaje de más de 4 mil kilómetros. ¿Sabías que la mariposa busca la temperatura adecuada para hibernar en los bosques de Ollamela, en Michoacán y el Estado de México, en donde permanece hasta mediados de abril? Todos los años hibernan durante cuatro meses entre 100 y 140 millones de mariposas en diferentes santuarios en México. Durante la etapa de reproducción se pueden observar árboles llenos de mariposas, dándoles un colorido único, además de ser un grandioso espectáculo de la naturaleza. La mariposa requiere de silencio absoluto y limpieza en las zonas de hibernación para sobrevivir. De ahí la responsabilidad del gobierno mexicano de garantizar las condiciones óptimas para la conservación de la especie. La tala clandestina es la principal amenaza para el hábitat de la mariposa monarca. La CEMARNAT y la PROFEPA trabajan de manera coordinada con otras dependencias y autoridades a fin de terminar con esta práctica ilegal. Con este programa camina de la mano el PRONAFOR, coordinado por la Comisión Nacional Forestal, que busca apoyar acciones en materia de conservación y restauración forestal. Además, es un mecanismo para combatir la pobreza a través de los servicios ambientales que ofrece, lo cual ha permitido que muchos talamontes dejen la actividad ilícita para adherirse al cuidado de los bosques. Este breve video tiene varios aspectos que podemos recuperar. Para seguir contrastando con otra información, ¿cuáles serían esas ideas que rescatamos? Logré darme cuenta de algunas ideas que plantea este video. Una de ellas es que se tienen datos de la mariposa monarca de hace 200 a 250 años atrás. Lo segundo es que para reproducirse requieren de absoluto silencio y limpieza en las zonas de hibernación. La tercera es la tala clandestina, que es una de sus principales amenazas. Como mencionas, existen varios puntos que podríamos rescatar, como los datos históricos que se tienen o la forma de reproducción. Pero como solicitamos a las y los alumnos que piensen cuáles son las principales amenazas, ¿qué aspecto sería el que consideraríamos? Profesor, creo que se refiere a la tala inmoderada que trae como consecuencia la pérdida de la especies. Ahí no creo que existan contradicciones. ¿O sí? Ahora ha surgido una duda. Comparemos otras fuentes para ver si hay información contradictoria. Antes de comenzar, debemos saber que una información contradictoria no necesariamente errónea. A veces pueden ser opiniones distintas de los investigadores. O unos datos pueden tener mayor veracidad que otros. Por eso, nuestras fuentes de información deben provenir de una investigación o de expertos sobre la materia. En el caso de la mariposa monarca, existen instituciones y agrupaciones que la estudian y la protegen. Entonces, tendríamos que recurrir a esas fuentes para poder tener información más precisa. Así es. Tendríamos que buscar diversos textos para comparar nuestra información. Además, las voces de los especialistas siempre son importantes, pues han investigado a profundidad el tema. Entonces, la información que podemos recuperar puede venir de diversas fuentes y no necesariamente ser la incorrecta. Efectivamente. Revisemos el siguiente texto. Contrastemos los peligros que amenazan a la mariposa monarca. Afortunadamente, la mariposa monarca, como especie, no está en peligro de extinción. Actualmente tiene una amplia distribución y abundancia en todo el mundo. En cuanto a las monarcas de Norteamérica, es de gran importancia la conservación de las áreas de invernación en México, ya que prácticamente aquí se reúne toda la población de monarcas durante el invierno. Y si se llegaran a destruir los santuarios, se produciría un gran efecto en la población de mariposas de Norteamérica. Profesor, en esta información nos hace una precisión sobre la mariposa monarca. En México tenemos que cuidarla porque es donde se reproduce la mayor cantidad. Sin embargo, se consideraba para 1989, año en que se publicó este artículo, que la mariposa no estaba en riesgo como especie, pero actualmente puede que las condiciones no sean las mismas. Entonces ahí tendríamos un texto que contradice de alguna forma la información que ahora tenemos. Las situaciones ambientales han cambiado y hay nuevas investigaciones y otros organismos han intervenido en el cuidado de la mariposa monarca. Veamos lo que afirma el Plan de Acción para la Mariposa Monarca 2018-2024. Durante la última década, la población de mariposas monarca ha disminuido drásticamente. En la temporada 1996-1997, las colonias ocuparon 18.19 hectáreas. En contraste, en 2013-2014 ocuparon solo 0.67 hectáreas, lo cual representa una disminución de más del 90% de su población. La complejidad del fenómeno migratorio de la mariposa monarca requiere de la acción conjunta de los tres países en los que la especie cursa su ciclo biológico. Ahora, ¿cómo podríamos decir que se contradice la información? Es evidente que con el tiempo y los problemas ambientales, la especie se ha visto amenazada. Esto significa que la actualidad de la información puede ser más precisa que la de años anteriores. Así es, los cambios que van sufriendo la información a partir de la investigación nos va dando nuevos descubrimientos y datos. Ahora sí creo que recuperar nuestros bosques es fundamental para la conservación de la mariposa monarca. Profesor, toda esta información que hemos revisado, ¿cómo la podría aprovechar para nuestra investigación? Tal vez no se trata solo de negar o afirmar información, sino de saber utilizarla. ¿Podría servirnos verificar que nuestra información sea la correcta? Veamos si el siguiente video nos puede sacar de esta duda y reafirmar algunos aspectos que hemos revisado. Cuando hacemos una investigación, podemos encontrar información o ideas que se complementan y otras que se contradicen. ¿Sabes identificarlas? ¿Para qué es útil reconocerlas? ¡Vamos a investigar! Ya encontré varias fuentes con información sobre la energía nuclear. Empecemos por ver si hay alguna definición. Hay varias definiciones y no sé qué información seleccionar para el resumen. ¿Qué te parece si investigamos para saber qué información podemos aprovechar? De acuerdo, porque mira... Cuando se realiza una investigación sobre un tema, es indispensable consultar distintos tipos de texto, como revistas de divulgación, libros y páginas web confiables, entre otros. Al realizar una investigación es frecuente encontrar información similar, complementaria y contradictoria. Las ideas similares entre dos o más fuentes se manifiestan cuando éstas coinciden en el análisis o juicio que hacen sobre un determinado fenómeno. Incluso pueden tener una estructura idéntica o parecida. Las ideas complementarias sustentan y enriquecen las ideas principales. Cumplen la función de ampliar, detallar, demostrar o ejemplificar esas ideas. Las ideas contradictorias se pueden manifestar en textos distintos, cuando algunas de las ideas que los conforman disienten. Es decir, las ideas expresadas entre uno y otro texto son opuestas o contradictorias. Son conceptos opuestos de tal manera que uno niega lo que el otro afirma. Estas ideas son similares porque ambos textos dicen que México dispone de una planta nuclear con dos reactores nucleares. Estas ideas son complementarias porque enriquecen la idea principal. Por ejemplo, el texto que dice que México dispone de una planta nuclear que genere electricidad se complementa con otro texto que menciona que es propiedad de la Comisión Federal de Electricidad y que usa agua de mar para refrigerarse. Y estas son ideas contradictorias porque una afirma lo que otro niega. Escucha, en un texto dice que la planta nuclear de Laguna Verde es de las más inseguras a nivel mundial. Y en otro texto se menciona que los protocolos de actuación de la planta nuclear están debidamente regulados, lo que quiere decir que es segura. Ahora, ¿cómo integramos las ideas en un resumen? Vamos a investigar. Contraponer las ideas no significa necesariamente que un texto esté mal. De hecho, permite tener un panorama más amplio en el que se contrastan las ideas. Por lo tanto, cuando se lee o investiga, es importante identificar el desarrollo de las diferentes ideas que componen un texto. Si hay similitud entre ellas y cómo se complementan para enriquecer el texto. Ya tenemos todo para elaborar nuestro resumen. Podemos iniciar con las ideas similares. Agregamos información complementaria con datos de interés. Y por último, retomamos ideas contradictorias para enriquecer el texto y proporcionar argumentos para la reflexión y el debate. Sí, ¿sabes? Eso estaría muy bien. ¿Por qué? Qué importante es saber reconocer el tipo de ideas que nos presentan los textos cuando se hace una investigación. ¿Has identificado alguna de estas ideas en los textos que utilizas para tus investigaciones? ¡Adiós! Ahora que ya revisamos este video, podríamos responder a tu pregunta. Pues la podemos utilizar de muchas maneras. Y aunque sea contradictoria, nos puede permitir contrastar su valor. Sí, esta información contradictoria también nos invita a generar nuevas dudas o reflexionar sobre la postura que se tiene sobre un tema. Estoy descubriendo que hay muchas posibilidades de utilizar la información. Ahora podremos proponerles un reto a nuestras alumnas y alumnos sobre esta información contradictoria. Creo que para lograr el reto necesitaremos estar muy atentos a la información. Así es. Por eso, vamos a retomar el tema de la mariposa monarca. ¿Podrías recordarnos algunos aspectos que revisamos sobre su conservación? Habíamos visto que la tala de árboles perjudica la reproducción de la mariposa. Por eso, la recuperación de la reserva es fundamental. Tal vez existan otras acciones más que apoyen la recuperación de la reserva ecológica de la mariposa monarca. Revisemos y analicemos lo que dice el siguiente texto. Jorge Echandot, doctor en biología de la UNAM y ecólogo de campo, asegura que mantener el bosque de la reserva en buenas condiciones es fundamental para la supervivencia del fenómeno migratorio de la mariposa monarca. Vamos a solicitarles a las y los alumnos que expliquen con sus propias palabras si esta información contradice lo que habíamos estado revisando. Creo que lo que explica el doctor Jorge Echandot se complementa con lo que habíamos revisado en los textos anteriores, pues confirma la necesidad de conservar los bosques de reserva. Ahora, revisemos esta otra explicación del doctor Jorge Echandot. Tal vez exista información contraria. Y que no se trata solo de la zona núcleo, ya que la zona de amortiguamiento también tiene una función vital. El territorio de bosque que está alrededor de las zonas núcleo de la reserva actúa como buffer, de modo que, si lo reduces o eliminas, el ambiente pierde la capacidad de mantenerse estable y las temperaturas se vuelven más extremas, señala el experto. ¿Qué notaron de esta nueva información? Escriban en su cuaderno las razones por las cuales podrían contradecir la información que hemos revisado. ¿Y si les ayudamos un poco, profesor? Me parece buena tu propuesta. ¿Qué pensarías? Creo que el doctor Jorge Echandot se opone a que solo pensemos en la recuperación de la reserva, lo que él llama la zona núcleo, pues hace una mención específica para cuidar los alrededores de la reserva con la intención de mantener un ambiente más estable. Lo que podríamos entender como la zona de amortiguamiento y que él llama buffer. Por cierto, no olviden revisar este tipo de palabras que no entiendan o que requieran ser explicadas. Ahora, sí estamos a punto de cerrar la sesión. Recuerden que nuestro aprendizaje esperado fue Elabora resúmenes que integren información de varias fuentes. Y nuestro propósito fue distinguir información contradictoria en fuentes de información. Esperemos que en las próximas revisiones que realicen para conocer sobre otros temas, tengan la oportunidad de poner en práctica los aprendizajes que revisamos. Recuerden que complementar nuestros saberes puede ayudarnos a tener un panorama más amplio, además de despertar nuestra curiosidad. Con estos nuevos conocimientos, ahora pueden realizar su propia búsqueda de información para leerla, compararla y así encontrar textos que modifiquen su punto de vista o que se contradigan. Además, pueden buscar en su libro de texto de lengua materna de segundo grado, otros ejemplos para reforzar lo aprendido. También pueden crear nuevos retos donde con otros temas investiguen información diferente pero sustentada. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos compartido sobre la información y sus opuestos. ¡Hemos aprendido algo nuevo juntos! ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-01-7123. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conaliteg.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx. ¡Gracias!